¡Suscríbete al canal! Está preguntándose qué horas en Miami. Son las 2 de la tarde, en la costa de los Estados Unidos. Buenas tardes, Manu. Hola, Ponseti. ¿Y ahora qué? Te voy a decir dos cosas antes de que empecemos. Una, no pensé que tendrías lo que has tenido para dejar 11 años de vida en Miami y venirte a Carrusel. Pensé que no lo harías. Yo tampoco. Y dos, si quieres que nos piremos, estamos a tiempo. Nos quitamos los cascos, desaparecemos y nos vamos. No, hombre, no. Si nos quedamos, nos quedamos para siempre. Esto te lo arranco yo a lo maestro, ¿eh? ¿Estás preparado? Venga, arranca. Ya verás. La primera vez que lo has oído así, ¿eh? ¡Hola, hola! ¡Comienza Carrusel! ¡El de los goles! ¡El de las emociones! Vale, 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 vale. No está mal, no está mal. No te puedes virar la hora ya, Carrusel. No está mal. Pero es que tengo aquí a Juan Martega, que arranca como Dios Carrusel Deportivo y que va a venir enseguida diciendo eso de... ¡Oye! ¡Eh! ¡Oye! ¡Eh! ¡Comienza Carrusel! De aquí no se va nadie. Es más, viene hasta el Papa. Comienza el show número uno del deporte. Esto es Carrusel Deportivo. El show que ha hecho historia y la sigue haciendo. Hoy, de nuevo, jornada épica en la radio. Hoy se paraliza el verano para ver cómo se enfrentan dos gigantes. Y cómo comienza la temporada más sorprendente de la historia del fútbol español. ¿Preparados? ¡Comienza el espectáculo! Vamos a vivir toda la emoción del deporte con los campeones de la radio. El equipo de Carrusel Deportivo. A los mandos, Carlos Rodenas y Roberto García, alias Maratones. Conecta con el mundo desde su posición privilegiada tras esos cristales, Juan Antonio San Pedro, Sampe. Oye, te has ido de vacaciones porque Moreno no estás, ¿eh? Te explica. El duro de la producción se llama Dani Garrido. Omnipresente, Rebeca Revilla. La redacción le amanece al mejor equipo de deportes en cada una de las emisoras de esta casa. Y en este estudio, la albañilería, el gotelé y las artes marciales de tercer dan, Carlos Siribarren. Qué ganas tenía, qué ganas tenía que fuera domingo, soy feliz. Animando y en la red te habla Juanma Ortega. En el lado salvaje, víctima del jet lag y sin perro, José Antonio Ponseti. Yo soy tu madre. Y salta al terreno de juego. Como capitán del equipo, el hombre que veías y ahora también escuchas. Dirige Carrusel, Manu Carreño. Buenas tardes, bienvenidos a este primer Carrusel Deportivo de esta nueva etapa en la cadena SER. Bienvenidos desde ahora hasta las 12 de la noche con todo sobre el Madrid-Barça, sobre el primer título de la temporada en juego. En menos de dos horas arranca en el Bernabéu el partido de ida de la Supercopa de España. Enseguida estamos ahí para conocer las últimas horas, los once iniciales y todas las novedades de este primer gran partido del siglo en esta nueva etapa de Carrusel. Además vamos a hablar con Maldini para ver qué ha pasado en el fútbol internacional y Liga en Inglaterra arrancado. Vamos a ver qué ha pasado con el United, con el Chelsea, que han jugado hoy. Enseguida nos cuentan si ha llegado ya Sesfabregas a Barcelona o no. La última hora de la Sub-20, de la Sub-19, que juega esta noche, Sub-20, que juega esta noche en el Mundial de Partido de Cuartos contra Brasil. En juego al pase a las semifinales. Y además ha habido motos, no nos ha ido muy bien hoy a los españoles. Tenis, motor... Enseguida lo contamos todo. Y por supuesto vamos a contar si habrá fútbol o no el próximo fin de semana, si habrá huelga o no. Pero antes una cosa, solo una cosa. A ver, ¿qué ha pasado? Antes solo gracias a todos los que estáis hoy en este inicio de nueva etapa de Carrusel Deportivo. ¿Hay alguien? De nada. Que va a seguir siendo el de los goles, el de la emoción, el del sonido inconfundible, el de la cadena SER. Gracias a Javi Hoyos por ese sensacional trabajo que nos ha pasado el testigo después de una temporada complicada, digamos. Gracias. Y nosotros arrancamos esta temporada con esa Supercopa de España entre el Madrid y el Barça. Partidazo en el arranque de esta nueva época con nuevos comentaristas, nuevos conductores, nuevo director. Y solo una cosita más antes de empezar. A nuestros amigos Paco, Pepe, especialmente a Manolo y a Juanma, un abrazo muy fuerte. Y que Dios reparta suerte. Enseguida estamos en el Bernabéu para conocer ya las últimas horas de Madrid y Barça. Vaya añito que nos espera otra vez con los dos mejores equipos del mundo. Y con la mejor liga del mundo. Y con la Champions y con la Europa League. Y con la selección. Y con las motos. Y con Alonso. Y con Contador. Y con Nadal. Y con Gasol. Y con la NBA. Porque amamos el deporte. Porque nos vuelve locos el deporte. Así que abróchense los cinturones. Porque aquí se levanta el telón ya de Carrusel Deportivo. El de la cadena... ¡Sí! Manu Carreño y Ponseti. Carrusel Deportivo. Sí, Manu parece... Ahora se supone que amamos tú y yo o cómo es eso? Sí, Manu parece que había un problema y tienes que repetirlo todo. Lo repetiremos en el próximo partido. ¿Qué pasa? A ver, ¿por dónde empezamos? 8 y 5 de la tarde. Vale, ¿qué hacemos? Enseguida estamos en el Bernabéu. Porque a esta hora... ¿Qué pasa? Hay que saber dónde están Madrid y Barça. ¡Vámonos!